Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rast Alonso Teferri, reportando para la Sociedad de León de la Tribu de Judah, LOJ Society. Y pues vamos a presentar acerca de esta lectura semanal Rastafari número 13. Esta lectura semanal Rastafari número 13 corresponde al Shabbat, al Zenbet, al sábado de enero primero al segundo del año 2016. Ahora, esta lectura es titulada en el hebreo Shemot, y en el amárico es titulada Shemot, y en español Nombres. De hecho, la lectura empieza en el primer capítulo del libro de Éxodo, verso 1, diciendo, Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Yaikov. Ahora vamos a hacer un repaso de unas notas que tenemos aquí apuntadas, porque es importante tener una base de entendimiento acerca del propósito de este segundo libro dentro de la ley de Moisés, comúnmente llamado el Éxodo. El libro del Éxodo. Entonces, estas notas son básicas, pero fundamentales. Ahora, el Éxodo. El Éxodo significa el salir de. El salir. Este libro, titulado Éxodo, o comúnmente llamado el libro del Éxodo, se considera y es el libro de redención. Ahora, nuestra actualidad representa una esclavitud en el Egipto espiritual. Esta es la actualidad de nuestra circunstancia. Sin embargo, durante el periodo en el cual este libro fue grabado, o al menos los eventos que fueron grabados en este libro, expresaban la experiencia de una cautividad o esclavitud física. Ahora, recordamos las palabras que canta Berhan Selassie, comúnmente llamado o referido a él en el mundo como Bob Marley. Escuchamos como en la canción de Éxodo dice que Éxodo es el movimiento del pueblo de Ya, el movimiento de la gente de Ya. Ahora, ahora muy interesante que podemos relacionar la experiencia de las gentes negras en el mundo en estos tiempos y vemos la directa y clara relación, conexión y semejanza a ese mismo pueblo. Y la experiencia durante el periodo, el cual estudiamos en este libro. Ahora, redención es en relación con Ya, de lo cual adoración, fraternidad, es decir, compañerismo y servicio son expresiones. Ahora, tenemos que hacer una aclaración, tenemos que dejar esto muy claro que el salir de Egipto, salir de la oscuridad, salir de la ignorancia, no es para hacer nuestras propias voluntades. No es para manifestar la imaginación de nuestros corazones que es cruel y es mala por naturaleza. Este movimiento es para salir de la oscuridad de la ignorancia y entrar a una relación con él, él quien nos ha redimido y con él al quien se nos ha dado por instrucción servir. Entonces, debemos de comprender esto con gran seriedad, porque muchos creen que el salir de Egipto o el salir de la oscuridad o ignorancia, suponen ellos que lo han hecho, es para todo tipo de cosa, menos el servir al quien nos ha redimido. Todo viene con un costo y con un precio, incluso la redención. Y muchos quieren jugar o bromear con esto que es algo de gran significancia. Sin embargo, pedimos que gracia y misericordia sea demostrado a aquellos quienes no han madurado para tomar esta realidad en serio. Así es de que la redención es en relación con ya. No es para ser redimidos a otras cosas, otros pensamientos, otras ideas. Es para ser en ya o estar en relación con ya. De lo cual, la adoración, fraternidad, es decir, compañerismo y servicio son expresiones de esta relación. Ahora, una nota que nosotros gustaría comunicar acerca del título para este libro de Éxodo en el Amárico. Porque creemos que hay una conexión, aunque no tenemos forma de sostener el clamo que vamos a presentar. No tenemos evidencia para sostenerlo. Sin embargo, lo vamos a comunicar porque creemos ser curioso e interesante. Ahora, en el Amárico, el libro de Éxodo es titulado Orrit, Zetzeot. Y pues, este es el título en Amárico para el libro del Éxodo. Y la conexión que queremos hacer, aunque no tenemos evidencia para sostenerla, pero, pues, es interesante, es que la palabra para decir oración o rezar, o, por ejemplo, el rezo del Padre Nuestro, se diría, Yabatachin Tzelot. Entonces, tenemos el libro Orrit, Zetzeot, y tenemos la palabra para el decir oración o un rezo. Tzelot, Zetzeot, y Tzelot. Ahora, como dijimos, tal vez no haya una conexión, tal vez sí lo haya, pero forma de comprobarlo, pues, no lo tenemos. Sin embargo, lo que queremos establecer con esto, con esta relación, al menos en el sonido de las palabras, es que el salir de Egipto, el salir de oscuridad, ignorancia y esclavitud, yo pienso en lo personal que se relaciona al rezo, al pedir, a la oración, en el sentido que cuando pides, cuando rezas, cuando haces tus oraciones allá, al más alto, es una forma de petición, es una forma de requerir algo de alguien, o, en este caso, del ser superior, el ser supremo. Es un pedir, un deseo. Y es más que eso. En parte, como Moisés, encontramos que la forma que él pedía era encontrar dentro de la misma palabra formas que justificaban eso que pedía para asegurar que fuera garantizado. Y esto es algo de gran significancia que deberíamos de considerar, porque es algo legal, es un legalismo. En otras palabras, Moisés encuentra la forma, sabiendo y conociendo la palabra de Yah, encuentra dentro de la misma palabra, forma para expresar el error de parte de Yah, si continuara en hacer lo que es capaz de hacer. Y Moisés presenta una petición diciendo, por ejemplo, si destruyes a este pueblo, entonces los egipcios dirán que porque no eres suficiente fuerte para librarlos por completo, es que los has sacado de Egipto para matarlos en el desierto. O algo por ese sentido, aunque no comunicamos esa idea con gran exactitud, es algo por ese sentido. O sea, encontrando la manera de justificar que eso que pedimos sea aceptable. Y pues se nos hace bastante interesante. Ahora, para no desviarnos tanto en eso, el pedir, el deseo, nuestros deseos y nuestras ambiciones, y eso es lo que buscamos en este mundo. Yo veo que en parte es la esclavitud, si no es que es la completa esclavitud. Y no necesariamente tiene que ser algo físico, pero el querer cosas que simplemente son fantasías. O sea, en este mundo se nos enseñan mentira tras mentira tras confusión y agregan más confusión a la mentira. Y nos encontramos revueltos con el luchar, el pelear, el desear, el trabajar para pura cosa que son nada más que vanidad. que realmente no son ni siquiera en lo más sencillo bien o nos hacen bien a nosotros. Las cosas que deseamos obtener por las cosas que trabajamos, las cosas que queremos, lo que decimos, cómo nos comportamos, todo lo que vivimos en esta experiencia, siendo que nacimos en pecado, en este mundo oscuro, lleno de ignorancia, orgullo, vanidad, todo es lo que aumenta a esclavitud, porque es pesado para el alma. Es un peso y un yugo tremendo. Y al final de cuentas no obtenemos nada en realidad, ni siquiera nos alivia el estado en el que nos encontramos. De hecho, llegamos a la realización después de obtener las cosas que pedimos. Aprendemos que no es lo que deseábamos y estamos no satisfechos y tenemos que continuar en la búsqueda para trabajar más y luchar más y gastar más energía en otro intento de obtener algo que realmente nos satisfazca por dentro. Y yo veo que la oración es el salir, porque cuando uno empieza a entrar a la única forma de escape que uno tiene y no es por fuera, sino por dentro, a la profundidad del alma, uno empieza a contemplar y a pedir un auxilio, una ayuda, un rescate de salir de algo que sabes por naturaleza que no puedes salir de ello. Por ejemplo, en mi caso personal, estando muerto, no deseaba la muerte por completa, porque en mí había suficiente conocimiento para saber que, pues, yo sé que no... O sea, desaparecer de la experiencia en vida no es mi deseo. Yo no he hecho... Yo no me sentía culpable como para creer que merecía eso. En mi punto de vista, no era mi culpa que estuviera sufriendo una muerte en vida, que es peor, porque al menos cuando uno, pues, transciende a... Bueno, algunos tal vez no hagan eso, pero bueno, cuando unos desaparezcan, al menos la experiencia es finalizada y existe un tipo de descanso para aquellos quienes lo hayan merecido o a quienes se les haya entregado poder recibir eso, un descanso. Sin embargo, cuando estás muerto y sigues respirando y viviendo, es peor la situación porque estando presente te encuentras en un estado muerto y complica las cosas. Sin embargo, mi experiencia personal y mi actitud acerca de la situación, la circunstancia en el caminar muerto en vida era que yo no me sentía culpable como para desear finalizar el proceso por completo. ¿Por cuál razón? No me quedó de otra opción, no me quedó otra manera de continuar más que ¿qué hago? ¿A quién? O sea, no creo en Dios, no creo en nada, no tengo nada, todo lo que tengo no importa realmente porque no significa nada, nada satisface. Todo es más que un yugo, todo es terrible, todo es... es una esclavitud, es un infierno. Sin embargo, uno aprende que cuando no hay nada en qué sostenerte y recordemos que Adán, siendo espiritual, cayó y cuando caes y te apartas del espiritualismo, no eres sostenido por lo que por lo que es necesario sostener al hombre y te quedas en un estado completamente pues sin en un vulnerable se podría decir por falta de una mejor palabra. ahora en nuestros casos siendo que la experiencia es esclavitud en ejito espiritual lo que yo interpretaría como la caída es que llegamos a un punto en donde hemos sido sostenidos por un tipo de espiritualismo que nos ha permitido llegar a un cierto tipo de felicidad en este mundo pero no es concreto no es real y caemos en el que la verdad nos alcanza al pasar de tiempo y la mentira que hemos fabricado no puede ser sostenida ya más ya no más puede ser seguir sosteniéndose en que no tiene nada en que respaldarse no hay fundamento en el cual sostenerse y por cual razón encontramos que la caída que pasamos por experiencia nosotros en este egipto espiritual es una iluminación de que has fabricado una cárcel la cual no puede sostenerse y va a caer ha caído y sientes el peso de la derrota que todo lo que hayas tenido no es todo lo que hayas querido no quieres no tienes y no hace diferencia entonces atados al fracaso pero en esto en esta experiencia brota o nace la oportunidad de encontrar algo real habiendo sido confrontado con la realidad de que todo lo que habías vivido por experiencia obviamente por el hecho que has llegado a un punto de extremo fracaso puedes correctamente concluir que no es válido la experiencia que habías vivido no puede continuar no es válida no has fracasado tuvo que haber sido una mentira porque si hubiera sido cierto no estuvieras en una circunstancia en donde todo te ha caído encima en donde se ha desbaratado todo lo que hayas creído y en este momento nos nos damos cuenta que hemos caído y que no podemos continuar con la misma con el mismo punto de vista con la misma actitud en continuar nuestras vidas y en este momento pedimos un rescate o al menos buscamos algunos lo reemplazamos con otro tipo de con otro tipo de fabricación de otra mentira que te sostiene por otro periodo de tiempo y así repite el humano saliendo de una entrando al otro se recuperan rápidamente por un momento continúan con otra mentira y así se la pasan toda la experiencia pero a algunos realmente les pesa el haber caído tan feo el haber sido destruidos y el haber tenido por experiencia una muerte en vida una muerte en vida y pues algunos de nosotros se nos da la oportunidad a través de la gracia y misericordia del más alto encontrar algo que es real salir en que pedimos las cosas que van a ser en en que son alineadas con la voluntad de él quien causó todo esto para que nosotros encontráramos que lo mejor es alinearnos a lo que él ya tenía preparado para nosotros desde un principio entonces vemos esta bueno al menos nosotros en lo personal hacemos esta conexión en que el salir empieza con el cambio de actitud del dejar las cosas del mundo y empezar a buscar las cosas que aunque no nos gusten y aunque tal vez sea lo último que hubiéramos querido el dolor o el torrá o el castigo de la vida misma de la misma vida que el padre nos implementa nos o sea hay veces que nos que nos convence de que pues tal vez no me gusta esto de de Dios y todo eso pero he aprendido que es inevitable y pues al menos que quiera seguir sufriendo es mejor que me conforme al deseo que él tiene ya preparado para nosotros que no es mi deseo pero con el tiempo eso cambia porque aprendemos que él tiene el deseo que deberíamos de desear nosotros porque él nos desea más que lo mejor y pues esta es la forma que puedo hacer esa conexión con el rezar y el salir otra cosa que había olvidado mencionar es que en momentos de dificultad ¿a dónde volteas? no hay no hay a dónde ir no hay a dónde salir te encuentres donde te encuentres no puedes huir de ti mismo es confrontarse a uno mismo y ir dentro de uno mismo a la profundidad del alma porque te encuentras que cuando nada te satisface cuando nada te causa cuando nada te rinde fuerza cuando nada te ayuda cuando no deseas nada de este mundo cuando no hay nada de que sostenerte buscas la forma de sostenerte al menos a ti mismo de hecho creo no estoy seguro pero una palabra que creo que tiene que ver con esperanza en el hebreo y si estoy equivocado pues me disculpo sin embargo lo que voy a presentar es de gran significancia y muy importante porque se puede relacionar a nuestras experiencias de hecho en los libros de los profetas hay una escritura que dice creo que en el libro donde dice que he llamado a mi hijo de Egipto y si no estoy equivocado es el libro del profeta José José ahora creo que en ese libro dice los he jalado o los he traído los he llamado con cuerdas de amor y me acuerdo de esa escritura porque una vez puse un video en donde una foto de Bob Marley le agregué unas palabras abajo que decían que él nos nos habló o nos reunió o nos nos allegó a él con cuerdas de amor de hecho allegar es se puede interpretar como el salir el éxodo no solamente es el salir pero el acercarte sales de una cosa pero entras a una nueva o sea no hay final en la vida se acaba un año entras al otro de hecho que casualidad la fecha para este Shabbat es el primero y el segundo en lo que para el mundo es el año nuevo 2016 entonces te alejas de algo pero te acercas a algo es inevitable si das un paso hacia adelante estás más cerca hacia adelante que estabas cuando antes de hacer ese paso antes de tomar ese paso para adelante y cuando antes de tomar el paso adelante estabas más acercado más acercas o cercano a la experiencia previa entonces lo que quiero explicar es que sales de una cosa y te acercas a otra así es que nos allegamos a él o él nos llamó nos jaló hacia él con cuerdas de amor y pues la razón que puse esas letras en esa foto de Bob Marley era porque era un video pero quería expresar el hecho que con las cuerdas de la guitarra cantando de él alabando al nombre de ya algunos fuimos llamados entonces regresando a lo que hablábamos creo que hay una palabra en el hebreo que significa la esperanza y tiene que ver con una cuerda porque te sostienes de algo pero cuando no hay en qué sostenerte te abrazas a ti mismo aunque no te abraces en lo físico pero te sostienes contigo mismo porque pues no quieres dejar de existir porque no sientes que es tu culpa o no sientes que tan grave ha sido tu pecado que eso es lo que mereces sin embargo encuentras que dentro de ti mismo hay algo que es verdadero algo que nunca te deja abajo porque siempre ha estado contigo desde el principio y esto abre la puerta para salir de lo que no nos sirve lo que no nos hace bien y empezar a llegarnos a lo que con tiempo aprendemos que es necesario es lo que es saludable es lo que nos va a dar vida es lo que nos va a sostener y es lo que es bueno para nosotros pausamos aquí y regresamos con 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 el repaso de las notas que debíamos de haber logrado en esta grabación pero como siempre es lo que es así es que damos gracias a todos Shalom chau chau Gracias.